Bueno, pues el primer paso es llegar a un pacto de gobierno con el Partido Popular, que es quien tiene más próximas las posturas a nosotros. Evidentemente, con el Partido Socialista no se puede llegar, porque es inviable. No podríamos gobernar. Ellos, supongo que ahora, llevarán el convenio de fusión, que es lo que comentaron antes de las elecciones, y evidentemente nosotros votaremos que no a ese convenio. El Partido Popular abiertamente ha dicho que también votará no a ese convenio. Por tanto, el Partido Socialista se queda en minoría, en la minoría que le han quedado los ciudadanos, que lo han relegado, de 15 concejales a 9. Y ese es nuestro primer paso y nuestro primer objetivo, parar la fusión, que es lo que fue el compromiso con los vecinos de don Benito. Pues sí, hubo un primer contacto entre los dos primeros candidatos. Bien, fue bastante bien. Y ahora tuvimos ayer, concretamente, ayer martes, tuvimos por la mañana el primer encuentro de los grupos de trabajo del Partido Popular y siempre de don Benito. Pues bastante bien, tal y como se esperaban. Las negociaciones van como se esperan, con normalidad, dándole su tiempo, porque es necesario. Hay que tomarse el tiempo, porque es un tema muy trascendental, muy importante para don Benito. Nos estamos jugando el presente de don Benito y el futuro. Pero van bien. Nosotros estamos tranquilos, porque todo va como se esperaba.